¿Qué es la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica? ¿Qué es la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica? Con el compromiso y responsabilidad del colectivo docente de nuestro subsistema de educación secundaria técnica y con la participación de los alumnos y padres de familia, sin duda lograremos los mejores resultados a favor de la educación de México. Bienvenidos todos. Sabemos que con mucho esfuerzo y dedicación entregaremos los mejores resultados. Mucho éxito. Gracias por ver el video.